¿Os imagináis tener un traductor o traductora en todo momento acompañándoos en vuestro viaje de negocios o cualquier otro tipo de viaje? Pues eso es una realidad, porque Tragel lo está presentando en Indiegogo, una campaña de crowdfunding increíble. ¿Os apetece que lo veamos? ¡Pues venga, vamos allá! Bienvenidas y bienvenidos al canal de Banaco en YouTube. Hoy, como os decía, os traigo la campaña de Tragel, un traductor automático que, usando la última tecnología, te permite hablar y que te entienda cualquier otra persona en otro idioma y viceversa, que la persona hable y tú le entiendas, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a por la red de redes. Aquí vemos la campaña de Tragel y lo primero que haremos, como siempre, es echar un vistazo al vídeo de la campaña. ¡Vamos allá! Tragel recognizes your language through the front mic and plays the translation into the other language through the front speaker, so only one person has to wear the device. Luckily, we've been working on a live translator that will solve all of these problems. Tragel, the global translator, the first hands-free live translator for automatic two-way communication. But, how is it different from the others? Tragel is not intrusive. Tragel recognizes the voice of the two people that are having a conversation and discards other voices around. It even has a noise-canceling technology that deletes any interferences from the environment. You don't need a data plan or Wi-Fi for most languages. Tragel comes with everything built in. You'll just need a mobile device to set up the pair of languages you want to use and you're good to go. When the other person talks, their voice gets recognized by my front microphone that translates it through my earbud. You don't need to bother anyone, and this is the best part. It's only you in control. Three years of a design and engineering process has led us to develop a perfect fit for people all over the world trying to get through conversations in a foreign language. It's been a journey of many prototypes, designs, and materials, resulting in a live-translating, hands-free device. It all gets logged through the Tragel app, where you can control any part of the process if you need to. We've been testing the technology, hardware and software. And we're ready to start the process of manufacturing. But we need you help to make it happen. If you're like me and like to travel, learn from other cultures and, more specifically, close the best deals. This is what we made this device for. With your backing, we'll start the production of the devices in Europe and we'll send them to you for the best price we can ever offer. Llegó el momento de olvidarse del idioma. It's time we forget about language and engage in communication. Bien, un buen vídeo, ¿verdad? Nos explican exactamente de qué va esto y con una, digamos, un nivel de excelencia muy alto, ¿de acuerdo? La campaña, como veis, llevamos 63.881 dólares de un objetivo de 10.000, así que muy bien. Y 327 personas han confiado ya en el proyecto, ¿de acuerdo? Podemos ver un poquito también todo lo que es la descripción del proyecto que está muy trabajado. Llevamos dos actualizaciones en campaña, 7 comentarios y 327 mecenas, como os decía. Y aquí explican en infografías todo lo que es el proceso de uso de este dispositivo, ¿de acuerdo? Nos explican también todos los planteamientos de la campaña, como por ejemplo la certificación que tenemos con Arrow para toda la parte de envíos, muy importante también para dar esa seguridad súper importante a todos los mecenas, ¿de acuerdo? También nos explican todos los usos, puede ser para negocio, para viaje, para salud, por supuesto, para temas de emergencias, para temas de viajes a nivel profesional, ¿vale? Pilotos de avión, azafatas, etcétera, hoteles y restaurantes, para aprender idiomas, ¿por qué no? Y para vivir fuera en el extranjero, ¿vale? Es interesante como han planteado la campaña porque como veis es muy visual, tiene partes muy claras, digamos, gráficas, y además tiene mucha, mucha imagen, que es algo importante, es algo que yo siempre destaco con mis clientes, intentar hacerlo todo visual, cuanto más visual sea una campaña, mejor va a funcionar, ¿de acuerdo? Muy importante también toda la parte que nos han explicado en el vídeo de características, ¿vale? La cancelación de ruido ambiente, directamente, la posibilidad de hablar directamente cara a cara con una persona sin ningún tipo de interferencia, toda la parte del modo offline y online, muy importante para que siempre estés con la posibilidad de poder traducir, la opción de la app para acabar de ajustar todos los temas que necesites y el comparativo con otros dispositivos del mercado, ¿vale? Esto también es importante, es una infografía muy potente para darle importancia al proyecto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos todo lo que marca Traggle y lo comparamos con otros aparatos que, por ejemplo, el tema de que sea intrusivo, pues es algo que otros dispositivos no tienen solucionado y Traggle sí, no es nada intrusivo, ¿vale? Nos explican también cómo funciona el producto, así que muy bien toda la parte explicativa con GIFs animados también que nos dan un detalle muy claro, ¿vale? Nos explican también tenemos vídeos de trabajo en real con el prototipo, ¿de acuerdo? Vídeos grabados con una cámara simple y nos explican cómo funciona el dispositivo en la realidad. Esto también da mucha credibilidad al proyecto, ¿vale? Y aquí para acabar muy importante todos los medios que se han hecho eco de este proyecto que también es importante. Aquí nos explican las recompensas para que empezamos a repasarlas, ¿vale? Tenemos el AirLibear por 164 dólares, luego el, perdón, el Super AirLibear por 164, el AirLibear normal por 188 y luego un montón de especiales, ¿vale? El Indiegogo Special que ya tiene un descuento del 18%, ¿vale? Y multiplicado por 3, por 5 o por 10. El Timeline de desarrollo y entrega de recompensas también nos explican perfectamente, ¿vale? El Partnership con Arrow, aquí lo vemos, muy importante, ya sabéis que he hablado de este Partnership en mi blog y en otros medios, ¿vale? Y muy importante toda la parte final donde nos explican toda la tecnología, ¿vale? que se va a llevar a cabo para el desarrollo de este dispositivo, ¿vale? También nos explican la historia del proyecto y al final todos los idiomas que tienen disponibles en la app de entrada, ¿vale? Que son muchísimos y preguntas frecuentes. La verdad es que el proyecto está muy bien y ahora habiendo visto las recompensas vamos a aportar en directo como siempre hacemos y nos vamos a ir a la recompensa que tengamos más destacada, ¿vale? Que ahora es la de AirLibear ya no está la Super AirLibear que se ha agotado vamos a la AirLibear le damos a aportar y hoy ya tengo el login hecho en Indiegogo muy importante y una vez le damos a obtener esta recompensa veréis que piensa un poquito la plataforma pero es rápido y nos vamos al corredor de pago de Indiegogo, ¿vale? Veréis como completo todos los datos le voy a dar a usar una nueva dirección ¿vale? Y aquí tenemos que poner nuestro nombre ¿vale? El nombre completo ¿vale? El país, evidentemente la dirección que lo veis en difuminado evidentemente el código postal la ciudad y el número de teléfono que está bien para el tema del envío ¿vale? Cuando tenemos todo esto entrado ¿vale? y recordamos el envío para la próxima vez vamos para abajo que también lo veréis en difuminado y le damos a una tarjeta para entrar el número de la tarjeta también es muy rápido le damos a todos los números que tenemos en la tarjeta aquí perdón volvemos ¿vale? Cuando tenemos todo esto ponemos el nombre del titular tal y como figura en la tarjeta importante y muy importante no solo el número tenéis que poner también el mes y el año de caducidad y el CVC que es el numerito que tenéis detrás ¿vale? de la tarjeta de crédito que la giráis y ya está y al final podéis decidir si aportar como anónimo o con vuestro nombre ¿vale? cuando ya tenéis todo esto le dais a enviar al pago y rápidamente se procesa el pago como veis y ya veréis que somos mecenas de la campaña muy rápidamente habéis visto un proceso completo de aportar a Indiegogo ¿vale? ahora ya estamos y podemos compartir el proyecto en Facebook en Twitter o directamente copiar el enlace bien gracias por estar ahí al otro lado como siempre os digo cualquier duda que tengáis esta campaña o de cualquier otra podéis comentarlo aquí abajo en los comentarios o a través de baraco.com donde además tendréis todos los tutoriales de crowdfunding todos los cursos online exclusivos para suscriptores de mi web y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding gracias y hasta la siguiente